Durante miles de años ha sido uno de los grandes misterios del mundo. ¿Cómo se construyeron las pirámides? Este misterio tan profundo ha desatado los secretos del universo. Todavía hay misterios que necesitan explicación, desafían todo lo que sabemos sobre la historia, la tecnología e incluso los límites de la comprensión humana. Estos descubrimientos no son solamente anomalías, son acertijos que han dejado confundidas incluso a las mentes más brillantes. Bienvenidos a un nuevo video. Conozcamos los 8 hallazgos arqueológicos más misteriosos que los científicos aún no pueden explicar. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí. Comencemos. 9. Piedras misteriosas En las profundidades submarinas cerca de la legendaria Atlántida, los buzos tropezaron con un hallazgo increíble. Una tablilla de piedra con símbolos brillantes y cambiantes con los que zumbaba la tablilla. Una vibración misteriosa y que parecía resistir todos los intentos de traducir su mensaje. La piedra antigua está estimada en más de 10.000 años y desconcertó a los científicos a pesar de la tecnología de punta, y los símbolos seguían siendo un misterio. Pero el zumbido de las piedras cambiaba cuando se exponía a diferentes frecuencias, lo que hacía que los expertos pensaran que podría ser una antigua herramienta de comunicación o una clave para los secretos cósmicos. Años más tarde, la investigadora Elena encontró un antiguo manuscrito que mencionaba una piedra susurrante utilizada por los sacerdotes atlantes. Ella dirigió un equipo en experimentos y durante una sesión especial, los símbolos comenzaron a brillar y proyectar imágenes de una civilización avanzada usando energía de la tierra, aunque el propósito completo de la piedra sigue siendo desconocido. Simboliza la búsqueda interminable de conocimiento que ahora se exhibe en un museo. La piedra susurrante continúa intrigando e inspirando, recordándonos los misterios aún ocultos de nuestra comprensión. Número 8. El Monumento Maya Gigante Durante décadas, los arqueólogos han estado desenterrando los fragmentos de la antigua civilización maya en México, revelando grandes templos, tallas difíciles y pirámides imponentes que cuentan la historia de una sociedad que alguna vez fue próspera con tantas pirámides, ya parecía que todos los sitios importantes habían sido encontrados hasta que una revelación reciente cambió esa suposición. En junio de este año, un equipo de expertos confirmó el descubrimiento del monumento maya más grande jamás encontrado y, sorprendentemente, también es el más antiguo conocido hasta la fecha. Esta enorme estructura está ubicada en Aguada Fénix, un sitio ubicado en las espesas selvas de Tabasco. El monumento tiene una impresionante altura de 50 pies y se extiende casi 5,000 pies de largo, eclipsando incluso algunas de las pirámides mayas más famosas. Para poner eso en perspectiva, el monumento es más largo que 13 campos de fútbol colocados de extremo a extremo. Pero a pesar de su enorme tamaño, esta antigua estructura pasó desapercibida durante siglos porque es tan plana y expansiva que parece ser una parte natural del paisaje, especialmente cuando está cubierta por una espesa vegetación selvática. El avance llegó con el uso de la tecnología de detección y alcance de luz, Una herramienta de vanguardia que permite a los investigadores ver debajo del docel de la jungla, enviando pulsos láser desde aviones para crear mapas detallados en tres dimensiones del terreno debajo, a través de láser, se reveló la verdadera escala y forma del monumento, lo que demuestra que era cuidadosamente construido por manos humanas con un nivel de precisión que es nada menos que extraordinario. Una investigación adicional en Aguada Fénix descubrió pozos de carbón que han permitido a los expertos fechar el monumento hace aproximadamente 3.000 años, alrededor de 1.000 años antes que las ciudades mayas más famosas como Chichen Itza. Este descubrimiento desafía nuestra comprensión de la historia maya, sugiriendo que estructuras sociales complejas y arquitectura monumental existieron mucho antes de lo que se pensaba anteriormente. 7. Los antiguos misterios de las bolas, esparcidas por el delta en la costa sur de Costa Rica, se encuentran más de 300 esferas de piedra gigantes. 300 han sido descubiertas hasta ahora, algunas de las cuales se remontan al año 600 después de Cristo, conocidas localmente como las bolas. Estos enigmáticos monumentos se encuentran entre los artefactos más intrigantes del mundo antiguo, tallados por una misteriosa civilización precolombina. La mayoría de las esferas están hechas de gabro, una roca densa y oscura que se forma a partir del magma fundido que se enfría en las profundidades de la tierra. Sorprendentemente, la más grande de estas esferas mide más de 8 pies de diámetro y pesa más de 16 toneladas, pero tienen una forma tan perfecta que parecen casi de otro mundo. La precisión con la que se crearon estas esferas ha desconcertado a arqueólogos e historiadores por igual. Se cree que los antiguos artesanos usaban piedras más pequeñas para desmenuzar cuidadosamente el gabro, formando gradualmente estas esferas casi perfectas. El esfuerzo y el tiempo necesarios para crear objetos simétricos tan suaves sugieren que estas esferas tenían un gran significado para las personas que las hicieron. A pesar de décadas de investigación, el verdadero propósito de las esferas sigue siendo un misterio. Algunos eruditos especulan que fueron utilizadas como instrumentos astronómicos, posiblemente para alinearse con las estrellas o marcar solsticios y equinoxios. Otros creen que las esferas sirvieron como marcadores de lugares importantes, tal vez para guiar a los viajeros o denotar sitios sagrados. Incluso hay teorías que apuntan a que eran símbolos de poder y prestigio. Se usaban para demostrar la influencia y la habilidad de la élite gobernante. A la intriga se suma el hecho de que muchas de estas esferas se encontraron en patrones geométricos, como líneas rectas, triángulos y círculos, lo que alimenta aún más la especulación sobre su propósito. Sin embargo, la civilización responsable de crear estas esferas, conocida como el pueblo chipchán, desapareció poco después de la llegada de los españoles a principios del siglo XVI. Los chipchán no dejaron registros escritos y su conocimiento del significado de las esferas se perdió en el tiempo. Número 6. El Stonehenge. Está situado en la extensa planicie de Salisbury, aproximadamente a 88 millas al suroeste de Londres. Ahí se encuentra Stonehenge, uno de los monumentos más famosos y misteriosos del mundo. Este antiguo tributo, compuesto por un círculo de imponentes piedras, ha cautivado a la humanidad durante miles de años. A primera vista, Stonehenge puede parecer una simple disposición de rocas masivas, pero tras una inspección más cercana, se revela como una maravilla de ingeniería prehistórica y astucia arquitectónica. La construcción de Stonehenge comenzó hace más de 4.000 años, durante el período neolítico, y se desarrolló a lo largo de varias etapas con las adiciones finales realizadas durante la Edad del Bronce. El monumento consta de dos tipos principales de piedras. Las sarsens más grandes, que pueden pesar hasta 25 toneladas, y las piedras azules más pequeñas, algunas de las cuales fueron transportadas a más de 150 millas desde las colinas en Gales, el puro desafío logístico de mover estas piedras sin maquinaria moderna ha generado infinitas especulaciones y admiración. Los sarsens probablemente fueron transportados utilizando una combinación de trineos y posiblemente incluso vías fluviales. Pero cómo exactamente se construyeron y alinearon con tanta precisión, sigue siendo un tema de debate. Uno de los aspectos más sorprendentes de Stonehenge es su alineación con los eventos celestiales. El monumento está orientado hacia el amanecer en el solsticio de verano, con el eje central del Círculo de Piedra alineado perfectamente con el punto donde sale el sol en el día más largo del año. Esto ha llevado a muchos a creer que Stonehenge fue utilizado como un calendario astronómico u observatorio que permitía a sus constructores rastrear el paso del tiempo y los cambios de estaciones. Sin embargo, el propósito de Stonehenge sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia. A lo largo de los años, varias teorías han surgido. Algunos estudiosos sugieren que era un lugar religioso, un sitio donde se realizaban rituales y ceremonias para honrar a los dioses o a los muertos. Otros creen que sirvió como cementerio, ya que en los alrededores se han encontrado numerosos restos humanos que datan de la época de su construcción. Número 5 El Templo de Vitala El Templo de Vitala, ubicado en el sur de la India, es una verdadera obra maestra arquitectónica y una prueba del ingenio del Imperio Vijayanagara. Este templo no es solamente un sitio religioso, es una mezcla de arte, ciencia y espiritualidad que ha cautivado a los visitantes durante siglos. Construido entre el siglo XIV y el siglo XVI, El Templo de Vitala está dedicado al Señor Vitala, una forma del Señor Vishnu. Sus complicadas tallas, estructuras elaboradas y su impresionante artesanía lo convierten en uno de los templos más emblemáticos y admirados de toda la India. Pero lo que realmente distingue al Templo de Vitala es el misterio escondido dentro de sus grandes salones. La característica más interesante del templo son sus 56 pilares musicales, a menudo denominados pilares Sarama. Estos pilares están ubicados en el Ranga Mantapa, del salón principal del templo, y están dispuestos de una manera que les permite crear música cuando se golpea cada pilar. Se dice que está sintonizado con una nota específica en la escala tradicional de 7 notas de la música clásica india. Lo que es aún más sorprendente es que estas notas vibran en armonía, creando una sinfonía musical que resuena a través del templo. Los pilares están agrupados en conjuntos. Cada uno produce un sonido musical diferente, ya sean los tonos profundos de un tambor o el repique más ligero de una campana. A pesar de sus propiedades musicales, estos pilares están tallados en piedra sólida. Sigue siendo un misterio cómo los antiguos artesanos lograron tal exactitud al afinar los pilares de piedra con notas musicales específicas. Incluso en la era actual de tecnología avanzada, a la intriga del templo se suma la composición material de estos pilares. Algunos investigadores creen que los pilares están hechos de una mezcla única de aleaciones metálicas, partículas de silicio, granito y posiblemente incluso una forma de geopolímero. Los geopolímeros son materiales sintéticos que son conocidos por su durabilidad y resistencia. Pero el problema es que los geopolímeros, tal como los entiende la ciencia moderna, no se desarrollaron oficialmente hasta mediados del siglo XX. La presencia de tales materiales en un templo construido hace siglos sugiere que los constructores del templo de Vitala poseían conocimientos avanzados sobre los materiales. La ciencia estaba muy adelantada a su tiempo. Número 4. El mecanismo anticitera. El descubrimiento del mecanismo anticitera es uno de los mayores misterios arqueológicos que continúa desafiando a los expertos hasta el día de hoy. Este excepcional artefacto fue encontrado en los restos de un antiguo carguero griego que se hundió hace más de 2.000 años. Entre los restos del naufragio, los buzos descubrieron un dispositivo circular de bronce que a primera vista parecía un artefacto ordinario del pasado. Pero cuando los investigadores comenzaron a estudiarlo, se dieron cuenta de que habían tropezado con algo mucho más extraordinario. El mecanismo anticitera es una compleja pieza de ingeniería antigua, llena de una red de ruedas dentadas entrelazadas y palabras misteriosas talladas en sus superficies. Su complejo diseño sugiere que estaba muy adelantado a su tiempo, hasta el punto de que cuando se descubrió por primera vez, Los arqueólogos pensaron que podría ser una herramienta de navegación similar a un astrolabio utilizado por los marineros para trazar su curso por las estrellas. Sin embargo, a medida que las investigaciones sobre el mecanismo se profundizaron, su verdadero propósito comenzó a revelarse. Los científicos ahora creen que el mecanismo anticitera era en realidad un calendario astronómico oculto capaz de predecir eventos celestes, como las fases de los eclipses lunares, e incluso las posiciones de los planetas en el cielo. Este dispositivo probablemente fue utilizado por antiguos eruditos o astrónomos para rastrear los movimientos de los cielos con asombrosa precisión, mucho antes de la invención de los relojes y calendarios modernos. Lo que hace que el mecanismo anticitera sea tan intrigante no es solamente su diseño avanzado, sino también el misterio que rodea cómo se hizo y quién lo creó. El nivel de artesanía y conocimiento requerido para construir un dispositivo de este tipo no tenía paralelo en el mundo antiguo, lo que llevó a algunos a preguntarse si había otros mecanismos similares que hubieran existido aún por descubrir o si se trata de una creación única. El mecanismo anticitera sigue siendo un enigma, una ventana a la creatividad de los antiguos griegos y su profunda comprensión del universo. Número 3. Los misterios sin resolver de las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto han cautivado la imaginación humana durante miles de años. Esta antigua tierra ha sido objeto de atracción por figuras extraordinarias a lo largo de la historia. Heródoto, conocido como el padre de la historia, escribió sobre las costumbres de los egipcios, preguntándose por el uso de copas de bronce, sus prendas de lino siempre recién lavadas y su preferencia por la limpieza sobre la apariencia. La intriga que rodea a Egipto no terminó con los antiguos. Después de la importante batalla de Actium en el año 30 a.C., César Augusto transportó varios obeliscos egipcios enormes a Roma, usándolos para adornar los lugares más grandiosos de la ciudad y celebrar su victoria a principios del siglo XIX. Napoleón Bonaparte, cautivado por el antiguo legado de Egipto, envió un equipo de eruditos y científicos, conocido como el Instituto Deip, para explorar y documentar la rica historia y los artefactos de Egipto. Su trabajo condujo al descubrimiento de la Piedra Roseta, que finalmente permitió a los eruditos descifrar los jeroglíficos egipcios y descubrir los secretos de la escritura egipcia antigua. Pero a pesar de las innumerables maravillas de la historia y la cultura egipcias, las pirámides de Egipto, en particular la Gran Pirámide de Giza, siguen siendo el símbolo más duradero de esta antigua civilización, la Gran Pirámide, construida originalmente como tumba para el faraón, está compuesta por más de 2.300.000 enormes bloques de piedra caliza, cada uno de los cuales pesa alrededor de dos toneladas y media. Esta pirámide fue la estructura más alta hecha por el hombre durante más de 3.800 años. Una prueba de su brillantez arquitectónica. Los métodos de construcción utilizados para construir estas estructuras colosales continúan desconcertando a los históricos y arqueólogos. Diversas teorías se han propuesto y van desde el uso de rampas y palancas hasta conocimientos avanzados de geometría y astronomía. Estudios recientes sugieren que se podría haber utilizado una combinación de pendientes rectas y redondas para transportar las piedras desde las canteras hasta el sitio de construcción. Algunos investigadores también propusieron que los egipcios emplearon un sistema de contrapesos y grúas, o incluso hicieron flotar las piedras en el agua para facilitar su transporte. Número 2. Antiguas bolas de rompecabezas chinas. Estos artefactos están hechos de marfil, y el comercio de marfil ahora está prohibido debido a preocupaciones éticas y de conservación. Sin embargo, allá por el siglo XIV, las bolas de rompecabezas chinas del siglo XIX fueron el pináculo de una artesanía complicada, similar al cubo de Rubik de su época. Su complejidad fue tan sorprendente que algunos eruditos estaban tan confundidos por su construcción que se referían a ellas y eran reconocidas como bolas de rompecabezas chinas. Provienen de ganji y fueron talladas durante el siglo XIX. Estas hermosas piezas pueden presentar entre 20 y 25 capas concéntricas de marfil, todas talladas con precisión a partir de un solo bloque de material. Cada capa está cuidadosamente diseñada con patrones detallados y agujeros que deben estar alineados para resolver el rompecabezas. El objetivo del rompecabezas es alinear todos los daños para lograr una esfera perfectamente alineada, una hazaña que requiere una combinación de paciencia y habilidad. Debido a su inestabilidad, estas bolas de rompecabezas generalmente se conservan en vitrinas como piezas de museo. En la actualidad, la verdadera maravilla radica en los métodos utilizados para crearlas. El proceso involucrado es tallar desde el exterior, lo que presenta un desafío importante. Los artesanos necesitaban diseñar y tallar las capas más internas, sin alterar las externas para lograr detalles tan finos en las esferas internas, debían haber usado herramientas y técnicas altamente refinadas. La precisión requerida para este difícil trabajo es tan extraordinaria que es difícil duplicarla incluso con tecnología moderna, incluidos láseres y herramientas controladas por computadora. Un aspecto intrigante de estas bolas de rompecabezas es el uso de herramientas y técnicas especiales que en gran medida se ha perdido en la historia. Los primeros artesanos pueden haber utilizado una combinación de herramientas manuales y posiblemente dispositivos de perforación básicos para lograr los tallados detallados. Algunos estudiosos creen que el proceso de tallado implicaba insertar herramientas delgadas y afiladas en las capas para vaciar gradualmente el marfil mientras se mantenía la integridad de las capas externas. Los métodos exactos siguen siendo un misterio, lo que aumenta la atracción y el secreto de estos artefactos históricos. 1. La tumba perdida de Cleopatra Cleopatra, la última gobernante del reino ptolemaico de Egipto, sigue siendo una de las figuras más misteriosas de la historia, conocida por su extraordinaria inteligencia, su sorprendente belleza y sus dramáticos amores con Julio César y Marco Antonio, continúa capturando nuestra imaginación y, a pesar de la enorme cantidad de información sobre su vida, hay un aspecto crucial que sigue oculto en el misterio, la ubicación de su lugar de descanso final. En el año 30 a.C., después de su derrota en la batalla de Actium por Octavio, más tarde conocido como el emperador Augusto, Cleopatra y Marco Antonio decidieron poner fin a sus vidas en lugar de enfrentar la captura. Su trágico final fue seguido por un elaborado entierro que Plutarco, un historiador y biógrafo romano, describió como una tumba arrogante y hermosa, ubicada cerca de un templo dedicado a la diosa egipcia, Isis. Esta descripción ofrece pistas tentadoras pero no respuestas concretas sobre la ubicación exacta de la tumba. La búsqueda de la tumba de Cleopatra ha cautivado a exploradores e historiadores. Durante siglos se han propuesto numerosas teorías y excavaciones, pero ninguna ha identificado definitivamente el sitio. En los últimos años, la búsqueda ha ganado un interés renovado con investigaciones arqueológicas cerca de Alejandría, donde muchos creen que Cleopatra y Antonio fueron enterrados. La antigua ciudad de Alejandría, que alguna vez fue un centro cultural e intelectual, guarda muchos secretos debajo de sus calles modernas. Una teoría intrigante sugiere que la tumba de Cleopatra puede estar ubicada cerca del templo de Taposiris Magna, un sitio que ha arrojado inscripciones que lo vinculan con las excavaciones de la familia real. Este sitio, dirigido por Kathleen Martínez, ha descubierto artefactos importantes que incluyen monedas y estatuas. Pero la complicada tumba permanece sin descubrir. El misterio del lugar de descanso final de Cleopatra se complica aún más por la posibilidad de robo de tumbas, ya que en la antigüedad las tumbas eran a menudo saqueadas y se robaban tesoros valiosos mucho antes de que la arqueología moderna pudiera documentarlos. Esto significa que incluso si se descubre la tumba de Cleopatra, podría haber sido vaciada por antiguos ladrones, dejando atrás poco más que restos de su antigua grandeza. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, dale me gusta, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas.